Mi sándwich favorito es el Honey Barbecue Chicken Stripe Sandwich. Y el de mi esposo también. Sí. Viene con un pan tejano bien tostado. El pan está buenísimo. Viene con dos tiras de queso blanco. Monterrey. Monterrey. Es Monterrey Jack. La salsita de barbecue me gusta porque le ponen como algo dulce. También hay como miel. Y mira qué porción de pollo. Tiene bastante pollo. Las tiritas de pollo. No lo he visto en ningún otro lado. Solo en Whataburger. Es que hacen estos inventos. ¡Suscríbete al canal!